La Universidad San Ignacio de Loyola, desde hace un tiempo, se propuso promover productos peruanos de alto contenido nutricional. Lo hicimos convencidos de que nuestro país es una potencia cultural y gastronómica que tiene como base su enorme riqueza en agrobiodiversidad. Así, en la ciudad de Miami, chefs, ingenieros, autoridades de la Universidad San Ignacio de Loyola, junto a un equipo de San Ignacio University, liderados por nuestro presidente fundador, Raúl Díez Canseco Terry, nos propusimos desplegar el más grande esfuerzo que diera testimonio al mundo de un nuevo récord Guinness, preparar el plato de ensalada de quinoa más grande del mundo. La tarde son casi 24 horas de trabajo continuo y es por todo ello que me da un inmenso placer a confiar que desde hoy, el nuevo récord mundial Guinness para la mayor ensalada de quinoa del mundo se establece con 716 kilos. Este es uno de los mejores organizados récordes que he visto. Nunca estaba muy bien planeado desde el primer momento. Ha salido todo tan bien, con más de 216 kilos de exceso, de sobra, sobre lo que era el récord a batir. Se ha superado, se ha batido y así podemos decir con toda claridad y con el 100% de seguridad que esta ensalada de quinoa que tenemos a nuestras espaldas es la mayor que se ha hecho en la historia. Un año después, el reto se trasladó a la ciudad blanca de Arequipa para poner en valor uno de los ingredientes más típicos de la gastronomía arequipeña, el rocoto. El nuevo reto fue preparar el plato de rocotos rellenos más grande del mundo. La organización movilizó a más de 100 personas y se utilizó 2.800 unidades de rocoto, 500 kilos de carne, 320 kilos de cebolla y 400 unidades de huevo. 20 horas después, en la Plaza de Armas, junto a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en un ambiente de fiesta y algarabía, el pueblo arequipeño fue testigo de la sincronización del proceso de preparar, hornear y servir el plato de rocotos rellenos más grande del mundo. Con la colaboración de chefs, ingenieros, estudiantes y personas capacitadas en la preparación de cada etapa de los rocotos rellenos, se pone en vista mundial esta ciudad blanca y utilizando las palabras del fundador y presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, podrán decir que este intento de récord dará la vuelta al mundo como un plato bandera de la ciudad de Arequipa. Después de verificar con una persona experta en pesos y medidas y poder corroborar la información con cuatro testigos adicionales, ustedes adquirieron una suma de 542,725 kilogramos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar esas palabras! Así que nada más tengo que felicitarlos porque el día de hoy, 27 de noviembre de 2016, Arequipa, la Universidad San Ignacio de Loyola y la Municipalidad Provincial de Arequipa han ingresado a nuestra familia del Guinness World Records y son oficialmente asombrosos. ¡Récord Guinness! ¡Plato de rocotos rellenos más grandes del mundo! ¡Viva la Universidad San Ignacio de Loyola! ¡Viva la Universidad San Ignacio de Loyola! ¡Viva la Universidad San Ignacio de Loyola! Dos récords Guinness liderados por la Universidad San Ignacio de Loyola que pusieron al Perú en los ojos del mundo. Y ahora, desde la heroica ciudad de Tacna, la Universidad San Ignacio de Loyola, junto a la Municipalidad Provincial de Tacna, nos ponemos de pie para intentar obtener un tercer lauro para el Perú, preparar la ensalada de aceitunas más grande del mundo. La aceituna es un fruto de gran valor nutricional. Se cultiva entre los 25 y 800 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Tacna y Jorge Basadre, en el departamento de Tacna, cuyo clima y humedad favorecen su producción. Verde, morada o negra, la aceituna de mesa es un ingrediente indiscutible de la gastronomía peruana. En UCIL nos sentimos orgullosos de ser la Universidad Embajadora del Perú, promoviendo lo mejor de nuestro país a través de nuestras 290 alianzas estratégicas con universidades de todo el mundo. UCIL y la Municipalidad Provincial de Tacna se complacen en presentar en la ciudad heroica, donde empieza la patria, el intento oficial de lograr un nuevo récord Guinness, preparar el plato de ensalada de aceitunas más grande del mundo. Todo el sabor y la fuerza de nuestra tierra, Tacna.